El jefe de la región policial de Piura, Walter Cárdenas Gallardo, negó que el Ministerio Público haya liberado, a excepción del menor de edad, a los presuntos asaltantes de la clínica Los Cocos, el pasado fin de semana, al ser consultado sobre declaraciones realizadas por el abogado Jorge Benel, quien a través de su cuenta de Facebook, denunció que los sospechosos David Palacio Ramos, Gerardo Castro Flores, José Manuel Sánchez Ramos y Zulma Girón Morán fueron liberados. El oficial se mostró sorprendido e indicó que ellos tienen conocimiento que se encuentran en proceso de investigación, pudiendo haberse le dado libertad al menor de edad, aunque también precisó que ellos hacen su labor, pero no pueden opinar sobre la libertad que otorga el Ministerio Público, ya que cada órgano público tiene sus competencias. Así no precisó que el trabajo con el Ministerio Público se está dando de manera conjunta y no existe ningún tipo de desavenencias entre la policía y ellos en lo que respecta al proceso que realizan a las personas que ellos intervienen. La policía cumple su trabajo, sin embargo, el Poder Judicial o otras instancias lo liberan. ¿Qué opinión le puede meter? No, bueno, yo en ese aspecto no te puedo dar ninguna opinión al respecto, pero sí, cada uno tiene, o que sí puedo decir, que cada entidad tiene su competencia. Nosotros, como tú mismo lo dices, estamos interviniendo, la autoridad fiscal es la que denuncia y el Poder Judicial es el que determina. En todo caso, yo no podría admitir una opinión al respecto. ¿Se sigue haciendo un trabajo coordinado con el Poder Judicial y el Ministro Público? Sí, hay reuniones permanentes que se han hecho. ¡Gracias!